En febrero del 2011 se procedió a la demolición de la Escuela Santa María para dar paso al nuevo proyecto. Sin embargo, cuando la empresa constructora quiso establecer las bases del nuevo edificio, se dieron cuenta que el terreno no era lo que establecían los estudios de suelo, una situación que causó la querella de la empresa constructora a los organismos del gobierno ejecutores y que retrasa la obra sin fecha de término hasta el momento. Es por esto que el caso llegó a la Contraloría Regional que emitió un dictamen al respecto. Bueno, el dictamen establece que hay que hacer una serie de sumarios para determinar la responsabilidad administrativa de funcionarios municipales, de funcionarios de meteoros públicos y también de personal del gobierno regional. Creo que esto es fundamental realizarlo a fin de poder saber cómo estuvo involucrado cada uno de estos personales, de estos funcionarios. Según el diputado Gutiérrez, es importante establecer la responsabilidad de los funcionarios a cargo, puesto que el daño a la Escuela Santa María ya está hecho. Espero que en este caso particular, una vez que se incluyan los sumarios correspondientes, todas las personas que estuvieron de alguna u otra forma involucradas sean destituidas. Yo pido y exijo que se tomen medidas ejemplarizadoras en contra de este personal que de manera inteligente actuaron y que hoy día impiden la construcción o la vuelta a construir esta escuela tan emblemática para todos los chilenos. La nueva Escuela Santa María, que debía estar lista en enero del 2012, está proyectada como un edificio de cuatro pisos que albergará un total de 1.200 alumnos. Sin embargo, con los cambios que está sufriendo el proyecto, todavía no está definido cómo será la nueva construcción ni cuál será la fecha de término. ¡Gracias!